¡Hey chicos! Continuamos con más de Alistrimos El video de hoy es una manera de iniciar la segunda temporada con el lucho del presente y ahora nos vamos a comunicar con Lucho del pasado que se encuentra yendo rumbo a una montaña Él nos dirá más información de lo que está pasando Ya iniciamos nuestro modo al extremo Tenemos un nuevo integrante, Juan Felipe Hoy va a ser el encargado de grabar y de lucirse para tomar las mejores tomas del programa para televisión y para YouTube también porque bueno, saben que yo saco doble capítulo Voy un poco preocupado pero no asustado Pero nada, vamos a darle firme y por eso se llama El Estrebo y es la segunda temporada Jeff Gracias Lucho, el video de hoy es un video espectacular porque es la mejor manera de iniciar la segunda temporada Dirán, Lucho pero segunda temporada si llevas muchos años haciendo videos, pues sí la segunda temporada en YouTube para que vean que también puedo mejorar Vamos a tener intros nuevos, nuevas cosas extremas, nuevas personas grabando, yo haciendo más locuras Más locuras y casi muriendo Y nada, el video de hoy es súper sensacional, es mi primera vez en parapente Así que los dejo con las mejores imágenes de lo que viví en esta gran experiencia Y ahorita volvemos porque tengo que comunicarles algo muy importante, así que nos vemos ahorita, bye Pero y lo que vas a vivir hoy Es algo que le marca a uno la vida, ¿sabes por qué? Porque empieza uno a ver el mundo desde otra perspectiva Nosotros cuando volamos ya no nos fijamos solamente en el Ah, estamos en la calle, el carro, eso El por qué ventea El por qué está venteando, hacia qué lado ventea El mirar un humo, el mirar la copa de los árboles, los pájaros, lo que hacen O sea, te pone a ver hacia arriba Cuando estás con el piloto, vas a correr Porque cuando estás en el aire, que te sentes en el aire, te sientes Correr con nosotros hasta los pasillos, hasta que ya vuele ¿Cómo estás? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!